La Alcaldía de Esmeraldas y el Consejo de Protección de Derechos de Esmeraldas ponen a disposición de la ciudadanía la Casa de Acogida Marimba para poder hospedar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sus hijos. Donde les ofrece un ambiente agradable que le garantizará una atención adecuada y personalizada en un ambiente acogedor para ti mujer, para tus hijos. La cual dispone de un equipo interdisciplinario conformado por una psicóloga, una abogada, trabajadora social, promotoras, educadoras y administradoras. La Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ordenanza Municipal garantizan y se unen en la lucha para evitar todo tipo de violencia contra las mujeres.